Yey, buen día bikers. Soy Samuel, el brother de Rafa. Estoy aquí en Zermatt, el pueblo de esquí de Suiza, una de las estaciones más altas de Europa. Voy a embarcar hacia Gornelgrad, que es un pico de 3.000 metros de altura, donde tengo varias bajadas continuas de unos 20 kilómetros y voy a bajar aproximadamente 2.000 metros de desnivel. He comprado los tickets ya, hay que comprar un ticket para la bici, que hay que reservarlo con antelación, porque solo pueden subir 12 bicis por tren. Esto es un tren cremallera y luego el ticket propio. La broma sale por 60 euros, aquí es todo carísimo, pero bueno, por tener la experiencia de bajar un pico de 3.000. Así que nada, ahora me subo al tren y nos vemos en la parte de arriba. Yey bikers, ya estoy aquí arriba, 3.000 metros de altura. Estoy en la estación de Gornelgrad y ahora tengo pues toda la hojadita por delante, que son alrededor de 20 kilómetros, 2.000 metros de acumulado. Calculo que me costará cerca de una hora. Ahora os cuento, adentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno bikers, ya hemos empezado la bajada. Esto tiene varios tramos diferenciados, hay partes de... que al principio hay más roquita, luego ya es todo flow. Ahí tenemos un poquito de nieve. Como podéis ver hasta la altura, estoy en 3.100 metros, pues todo lo que hay a la vista está nevado. Ahora ya entramos en la parte técnica de la bajada. Ahora en breve tenemos ya roquitas, inclinación, un poquito de todo. De momento es facileta. Vale, ayer estuve bajando por aquí, subiendo, andando. Hice un trekking. Y bueno, eh... Tiene un poquito de todo. Vale, no llega a ser muy difícil. Si lo comparamos con Castellón, es fácil. Pero claro, como no me la conozco, solo de lo que vi ayer y de lo que me pueda acordar, pues... puedo que me metan en algún verajenal. Como por ejemplo ahora mismo, mira. Normalmente creo que la gente por aquí no suele bajar. Ayer vi alguno en bici, pero con la bici andando. Es bastante técnico para hacer esta zona. Vale. Pues esto, lo que veis. Tiene inclinación, pasitos, escalones... Vamos a intentar bajarla entera. Vale. Ir grabando trozos porque, como ya os he dicho antes, esta bajada es alrededor de 20 kilómetros. 2000 metros de desnivel. Como esta zona es técnica, no puedo correr mucho. No tengo que ir viendo por donde voy. No quiero equivocarme demasiado. Pues eso. Eh... La idea es... grabar esos trocitos de cada. Vale. Pues aquí veis la parte más técnica. Ahora cortaremos cuando pueda. Y ya me centraré en el resto de barbas. Estoy haciendo el resto de tu puta madre aquí. Pero bueno. Vale. Ahora vamos a coger un poquito ya de flow. Estoy haciendo un fuera pista de tu puta madre. Pero bueno. No worries. My friend. Y aquí ya empieza el flowete. Vale. Vale. Voy a cortar aquí. Para no hacerlo muy pesado. Como veis, ahora ya viene tierra. A soltar el freno. Hay un lago muy bonito. Y en cuanto coja la siguiente, continúo. Estoy en la 1. Me voy a pasar a la F3. Bueno. Hemos hecho ya parte de la bajadita. Estamos llegando a Riffelberg. Es una de las estaciones de esquí. Perdón. Es una de las paradas de la estación de esquí. Vale. Con su cafetería. Su restaurante. Parada de tren. Me acabo de saltar una piedra. A la espinilla. Me he quedado fino fino. Vale. Aquí es una de las posibilidades de bajar con el tren. Bien para esquiar o bien para la bici. Yo he cogido la última. Bueno. Pues ahora por aquí detrás. Tengo localizada la Flow 3. A ver si no me equivoco. Antes la he visto desde el tren. Y... Vale. Casi me ha pasado un poquito. Me ha pasado nada. Podemos bajar aquí un poquito campo otra vez. Nos mirarán un poco mal a lo mejor. Ya estamos. Vale. Aquí empieza la F3. Vale. Es una bajadita de Flow. Todo bajada. Preparadita ya para la bici. Vale. Lo de antes es compartido con senderistas. Vale. Se puede hacer... Se puede hacer con bici o andando. He tenido la grandísima suerte que me la he hecho toda. Solito. Sin cruzarme a nadie. Ayer era una locura. Hacía un día espectacular de sol. Entonces pues estaba a tope. Hubiera sido un poco de infierno intentar bajar con la bici ayer. Vale. Bueno. A estas horas a lo mejor no. Pero un poquito más tarde sí. También es verdad que... A ver. Que aquí estos tienen la costumbre de que desaparezcan las cosas. Y ves a buscar la siguiente parte. Esperemos que esté... Vale. Sí. Por ahí veo. Un poquito trazadita. Por aquí de arriba creo que va el tren. O sea que vamos a bajar la pista... Hacia Riffelalp. Vale. Es la siguiente estación. Y ahí donde veis, ¿ves? Está la continuación. Está justo... Un poquito más adelante a mano izquierda. Un poquito más adelante a mano izquierda. donde ha subido el tren y ahora estará bajando y ahí está la continuación de la FLOW 3 ya lo dije en el otro vídeo que hice sobre esto, las indicaciones están un poquito regular tienes que tirar un poco de imaginación para saber dónde están las continuaciones ha salido una mezcla entre Good morning y Good morning vale aquí la tenemos vamos a por ella esta es la continuación de la FLOW 3 mira no sé si se aprecian pero por ahí van una especie de castores que ya había visto al subir desde el tren voy a hacer un poquito más de vídeo de ésta y lo continuare un poco más adelante que ahora en breve ya conozco lo que continúa que lo hice el primer día de estar aquí pero bueno veis el estilo es como la del otro vídeo mucho Peralte, mucho FLOW y muy sencillas estas son verdes están preparadas para que vengan los padres o los niños así que principio complicaciones cero, no nos vamos a encontrar ningún fregado bueno hemos atravesado Riveralp, otro punto de telesilla y ahora si continuaremos bajando al kilómetro más o menos a mano izquierda entraríamos en la F3 que es la que estaba haciendo vale pero como ya me he estupado un rato de pista porque no hay continuidad y aquí me encontré el otro día unos señores que me dijeron que esta era un poquito más técnica me voy a hacer esta vale porque es que me veo que voy a repetir exactamente lo que hice el otro día pero bueno el otro día esta gente a mitad mañana se metieron tranquilamente sin problemas vale siempre respetando a los que suban a estas horas igual me encuentro a uno o ninguno pues la gente parece que nos de mucho para drogar son las ocho y media pasadas pero nada no sé que me voy a encontrar a partir de ahora supongo que esto acabarán palmando con creo que esta es la uno vale aunque ahí había perdido la indicación pero si no me equivoco es la uno efectivamente es más técnica que la F3 que estaba siguiendo así que de lujo mira aquí tenemos una parejita bueno tiene muy buena pinta es una sandita natural sin nada hecho ni interactado ni nada pero bueno todo lleno de pinachita está muy chula una porbita cerradita no hay nada vamos con un poco de suerte esto empalma con la F3 porque es que estaba por aquí a esta altura más o menos así que la F3 vale que es la que estaba siguiendo hace un momento es eso peraltes constantemente como bueno como las bajadas de aquí aquí ya os dije en otro vídeo que hay tres que son todo bajada la 1 que es la que estoy haciendo ahora que también es todo bajada si te subes con el tren vale es la que tiene 1500 de bajada solo la 1 bueno aquí ya parece que salimos del camino ahora te lo cruzaremos si corriendo ahí está la pítica mira creo que un poquito más para allá seguiría la 3 pero me gusta más esta la verdad yo soy más de si fuera la 12 de mediodía me iría a buscar la otra porque tanta gente la verdad es que me sabe mal teniendo nosotros para la bici también es verdad que te encuentras bicis por aquí a cualquier hora respetando los teatones y nada creo que voy a cortar aquí el vídeo y lo volveré a enlazar un poquito más adelante porque bueno imaginas que esto va a ser dos ratos así y tampoco voy a meter aquí un vídeo de de los 20 kilómetros de la bajada porque puede ser para cortarse las venas vale bueno chicos ahora más adelante os cuento de momento ya estoy viendo y barrieto acabo de volver a engancharla a uno de tiene una pinta totalmente distinta a la anterior vale y esto nos lleva a Furi que es otra de las estaciones Furi si miras el mapa tienes Zermatt esto Zermatt minando hacia las montañas pues lo tendríamos como a la derecha vale ya bastante cercada de Zermatt Good morning, thank you roquitas, bonitas pasitos estrechitos está muy chula vale la verdad es que al final un poco nos ha gustado quiero decirme quiero decirme quiero decirme con la bici mira la F1 a la derecha full marine vale pues nada vamos a continuar a la derecha en busca de la F1 esto no tengo ni idea que es supongo que estará cerca de Puri mira ahí está Puri eso es el tele tele silla vale bueno y aquí está el start claramente Zermatt a 4 km vale por esa pista de asfalto es por donde vine el otro día con la F3 llegan al mismo sitio por lo que desee vale esto vuelve a ser flow 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 mesetas de saltarlas todas porque no hay trampa ni cartón vale no no te puedes estampar bueno si que te puedes estampar si te vienes muy arriba vale ahí hay un atajo no vale la pena ya que tenemos las sendas las sendas siempre hay que hacerlas lo más largas posible vale el el estraba está muy bien pero eso de ir recortando sendas pues es una tontería como una casa porque al final lo que estamos buscando es disfrutar y estar el máximo tiempo en la bici empezamos a hacer recortitos mira vale vale un mini saltito de la peseta no ha sido mucho este será un poquito más vale tampoco había venido un poco arriba mira no es que son ya te digo esto está preparado para que puedan venir los niños con los padres a aprender la bici vale esto es verde no verde verde pues bonito bueno al final me ha salido una buena combinación he hecho gran parte de la 1 he hecho la parte de la F3 que no conocía que también estaba muy chula solo que lo que no me gusta es que de repente te metan en una pista hasta que la vuelvas a coger chicos esmeraros un poco y enlazarlo todo que tenéis aquí monte para aburrir collons pero bueno por algún motivo será por eso es que soy muy torpe y no he sabido enlazarla pero bueno la verdad es que lo dudo porque donde me ha dejado no había otra opción más que seguir por la pista o quizá a lo mejor pues subiendo un poco la puedes coger yo estoy siguiendo aquí el mapa mapa de papel que te dan para la estación vale como está mano alzada pues hay cosas que las tienes que interpretar un poco también estuve mirando Trail Forks pero no he querido seguir los trails de Trail Forks por el tema de que no sé que es de andar y que no para que está marcado como un mountain bike no me quiero meter en una senda que haya 200.000 personas tengas que estar sorry, sorry, sorry así que eso bueno como veis sendita de mucho flow muy bonita muy divertida para acabar la bajada es espectacular sinceramente mola mucho si tuve nada más tiempo hoy que lo podría tener pero me sabe mal estirar tanto la cuerda ya llevo 5 días con la bici vale he combinado he combinado las excursiones a pie con la bici bueno hace rama 3 km también os podéis haber borrado una sentita chicos pero bueno mira vamos a hacer un tramo técnico muy buena pinta vale con países baritos y todo esto vale lo he improvisado el otro día ya lo hice vale no penséis que estoy tan loco y ahora pues mira como es por la mañana y no hay nadie me voy a meter por todo lo que tenga pinta de senda paso de llegar a Fermat comiéndome la carretera vale después de pagar lo que he pagado por esto vale bueno esto está hecho para andar pero bueno no pasa nada vale os decía esta mañana que he pagado entre la bici que eran 10 francos y 63 del forfeit digamos del tren vale el tren de un sentido o sea solo podía subir luego tenía que bajar con la bici sí o sí eso lo tenía claro que lo iba a hacer además pues he pagado 73 francos lo siento mucho pero no quiero llegar por la pista vale el longuis como que no lo he visto en paz por aquí continúa no sé dónde me voy a dejar bueno pues parece que estamos llegando a Fermat bueno bueno una de las una de las sendas así que bueno lo que os decía antes me enrollo con unas personas si esto ya tiene que ser Fermat sí nada lo que os decía es que bueno esto es el pueblo es muy bonito vale son casoplones de 1 o 2 millones de euros aquí la gente good morning aquí la gente tiene mucha pasta esto es como bueno es la estación aquí más alta de Europa los suizos ya sabemos que manejan pasta pues aquí es todo ha parecido suizo las viviendas y todo vale mira que casoplón pues es tan importante puede valer no sé si será un parque puede valer una barbaridad vale eh puentes está lleno de puentes porque hay ríos por abajo vale Fermat es es bastante turístico vale eh aquí aquí viene bastante gente en verano en invierno pero solo pueden comprar casa los suizos vale tienes que tener un trabajo aquí bueno puedes ser extranjero pero necesitas vivir aquí y tener un trabajo aquí incluso creo que haber pasado varios años aquí así que son bastante clasistas en ese sentido bueno eh voy a cortar ya el vídeo vale por ahí tenemos este teleférico igual lo vuelvo a enchufar en el centro de Fermat que también es chulo y os voy contando vale un saludo bueno pues ya hemos llegado al centro de Fermat vale hay gente moviéndose constantemente a las dos horas tenemos la iglesia una placita y enfrente mío está la calle de de tiendas hoteles restaurantes vale es una mezcla tipo Andorra y la Valdaran vale alquiler delicis hay unos cuantos sitios sale como a 70 una hora y luego bueno la calle continúa por ahí 70 la hora y luego cada hora 5 francos y si la tienes todo el día 100 en esta tienda supongo más o menos en todas parecidas vale no está mal para ser el sitio donde estamos y aquí está mi hotel así que ya me voy a vender la bici y termino un saludo de las girls